Tenemos noticias sobre la quinta temporada, sí, Jesús Barrera anunció que acaba de grabar tres episodios más, sí, tres episodios más de la quinta temporada, un nuevo póster con spoilers de la temporada 5 fue revelado y no nos dimos cuenta, ¿a eso es a lo que tú llamas sueño? Nos muestran una nueva imagen de la película de Ladybug y Shadnoa Awakening, y la verdad, las tengo malas noticias, ¿y en serio? Así que, ve a la casa de tu tía, dile, ¿fue un masucarado vuelto? ¿Qué, qué? ¡Gracias! Ve a la tienda de la tía Yuleka y dile, ¿me das unos papitos, por favor? Sí, joven, son 30 pesos, le dije que me diera, no que le compro, escopo de la policía y púchale play a la intro, no debí comer tanto azúcar, ¡pero quiero más! ¿Te gustan los chicos malos? Tenía que imaginarlo ¿Todavía no superas el final de la cuarta temporada y ya quieres ver la quinta? ¡Por favor, comienza! ¿Cerda malagradecida? ¿Han pasado dos años de cobicho y todavía no te ama? ¡Ay, no! Pues este fandom informativo es para ti Jesús Barrera nos tiene locos, ¡locos! ¡No! ¿Eh? ¡Sí! ¡No! Creo que es el único ser de luz en la faz de la tierra que todavía nos da esperanza sobre la quinta temporada Y se pone muy bueno ¿Otra vez? ¿Qué ocurre? Jesúsito Kun nos acaba de anunciar que literal terminó de grabar el 10 de mayo 3 nuevos capítulos de Miraculous Ladybug ¡Sí! ¡3 nuevos capítulos! Tío fandom, eso significa que iba a comenzar a hacer... ¡Aún hay más! Si pensaste que 3 era poco, ¡era porque sí! ¡Era poco! En realidad ya van 9 capítulos grabados ¡Él mismo lo confirmó! Ahora todo tiene sentido... Alguien le preguntó ¡Wey! ¡Yo sé que a nadie le importa! ¡Pero ya va a 6 capítulos, ¿no? ¡Va, vas! ¡Voy 9 capítulos! ¡Ok, ok, ok, ok! ¿Y qué nos dice eso? Pues varias cositas ¡Asumiendo! ¡Asumiendo! Que sean solamente, solamente los primeros capítulos Significa que desde el capítulo 1 Hackmoth se va a hacer un cambio de look Y se va a llamar Monarch ¡Paren las chiquitititas! ¡No! ¡Es imposible! ¿Y saben por qué lo digo? ¡No, no estoy loco! Creo ¡Ay, pero qué idiota! Es porque cuando Ferry reveló que Monarch era el nuevo nombre de Hackmoth para la quinta temporada Él le escribió ¡Ja! ¡Yo ya lo sabía! ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? ¡Aaah! ¡No puedo controlarme! Significa que en los capítulos que ya grabó Sin incluir estos últimos tres Él ya sabía que Hackmoth cambió su nombre Por lo que dicen los funders Que desde el inicio se va a cambiar el nombre Es decir, desde los primeros capítulos Ya se va a hacer llamar Monarch, pues ¡Ja, ja, 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 ja! Otra teoría es que la voz de Lila Amiga de Jesús Barrera También estaba yendo a grabar Y Jesús le dijo ¿Qué será lo que vas a doblar, malvada? Entre comillas Lo que significa que obviamente Lila Va a seguir siendo un personaje maléfico Que trae maldad a todo lo que lo rodea Es una caricatura, nada es real Pero también que Lila aparecerá de lleno En los primeros capítulos Recordemos que la dejaron a su suerte Y se marchó Y a su barco le llamó libertad Pero ya en serio Te odio Lila No, 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 no No quería decir eso Que Lila si desde el inicio Ya está haciendo maldades Pero Jesús no sabe lo que va a grabar Es porque Adrien o Chat Noir El personaje que la interpreta No sabe lo que va a hacer Lo que significaría Que va a seguir haciendo planes malvados Pero bajo la mesa Junto con Gabriel Silencioso como un fénix Salvaje como zorro Lo que significaría También Que si desde un inicio Está haciendo maldades Si aplicamos la fórmula exponencial De la maldad Según un charted Multiplicado por la décima potencia De pie al cuadrado Lila's hack mod confirmado No estás exagerando un poco Ok, no Pasamos a la siguiente noticia Mi tío Jeremy Nos acaba de revelar Esta imagen Del Nino con el Aedrine Ahora En calidad Se ve espectacular Se ve más vivo Mayor movimiento Y no, no, no Me malinterpretes No estoy criticando a Ladybug Claro que no ¿No? ¿No? Ok, no Pero creo que sabemos Que una imagen vale más Que mil palabras Es decir Yo puedo ver una foto De mí de niño Pero sé exactamente Lo que estoy a punto de romper Y la matriz Que estoy a punto de recibir Figurativamente hablando Ahora ¿Por qué yo estoy hablando de esto? No No es porque el video Deba llegar a los 8 minutos Bueno Si puedo Tenía que imaginarlo A lo que voy Es que puedes decir Muchas cosas de una imagen Tan solo viéndola Si me preguntaras ¿Qué opino de esta imagen? Pues Pues veo que realmente Zack Va a ser su propia versión De Ladybug Y ya veo que Nino Va a ser el clásico Alivio cómico Que es muy extrovertido Y pues Creerá que es cool Cuando en realidad Es un Nino Estoy solito A lo que voy Es que Adrien parece El clásico Chico tímido Que ve con cara de raro Todo lo ajeno A su status quo No digo que el Adrien Original No sea un manojo De clichés Pero suspecto De una vibra Diferente Sin embargo Este nuevo Adrien Se ve bastante Menos maduro Más traviesillo Y realmente No me da Una misma vibra Hasta podría decir Que me da una vibra Totalmente diferente Pero bueno Tal vez estoy sacando Muchas conclusiones Por una imagen Es una caricatura Nada es real Pero es que no es La primera Que nos muestran Y pues Siento que Adrien Sin sus traumas Y su plumita No es Adrien Recordemos que Todos lo amamos Aún más sabiendo Su pasado trágico Pero wey ¿Cómo van a condensar Tante de una sola película? Eso es lo único Que yo digo wey Pero mejor ya no digo nada Y pasemos A la siguiente noticia Este póster Que está bien en pantalla Se viralizó un chingo Mucha gente Empezó a convertirlo En páginas Pues relativamente grandes Donde decían Wey Es el primer póster Oficial De Miraculous Ladybug Sin embargo La realidad Nos golpeó en la cara Con un madrazo Y la verdad Es que este póster Fue creado por una persona Que si Anteriormente Ha creado contenido Promocional De Miraculous Ladybug Tal vez oficial Para Zack Sin embargo En esta ocasión En el mismo póster Que el publicó Pone que es simplemente Creado por un fan O sea El como fan No es un póster Oficial Que revele información Sobre la quinta temporada Este póster Que están viendo en pantalla Realmente está muy muy chido Y podemos darle una vibra De suspenso Y de misterio Debido a pues El final que nos dejó Realmente expectantes De que veamos una continuación De que es lo que va a pasar Ahora con Hagmod Y Ladybug Y Chat Noir Sin embargo Este póster No significa nada No hay ninguna teoría Que se pueda sacar De este póster Porque fue creado Por un fan Si queremos realmente Sacar teorías De un póster Deberíamos hablar De este póster Que si fue oficial Fue sacado Por una presentación De Zack Y si Todo el mundo empezó A decir En las fuentes oficiales No 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 Esta imagen solamente Era una imagen promocional Es una trampa Pero si wey Cuando la gente empezó A teorizar con Adrian Plumita Y Chat Blank También decían Que solamente eran teorías locas Pero al final se confirmó No estoy loco wey No estoy loco Vale la pena teorizar Porque el muro Que lo separa A Ladybug y Chat Noir Ya no existe Y sepamos algo Muy importante De una buena vez Esta es la última temporada Del dios Tomás Astruc Que si Hay gente que lo ama Hay gente que lo odia Hay gente que simplemente Lo venera Hay gente que lo quiere patear Perfecto Pero El va a cerrar El círculo de su historia En esta quinta temporada Porque para el Y su imaginación La serie no daba más Que esta quinta temporada Por lo que tal vez Si veamos un avance significativo Relevante Impresionante Magnilocuente En esta quinta temporada Sobre la relación De Ladybug y Chat Noir Adrian y Marinette Marinette y Chat Noir Y todo el cuadrado Sex tuplamoroso Pues Tomás Astruc Después de esta temporada Ya no va a aparecer Y después de esto Van a ser otros Los guionistas Que van a tomar el manto De la serie Y que van a contar La historia de Ladybug y Chat Noir Por lo que Probablemente Si sintamos una diferencia En como se cuenta la historia Y como se representan Las relaciones De todos los personajes Así que esperemos mucho De esta quinta temporada Que ya se va a estrenar Literalmente El día Estabas esperando Que dijera un día No Pero según lo que dicen Se va a estrenar en diciembre Porque eso era lo que Estaban diciendo Que muy probablemente Se estrena a fin de año Aunque yo personalmente Creo que se va a estrenar Todavía el mes de enero Finalizamos este fandom Informativo Compartiendo Estas imágenes Estas estampitas Que acaban de salir Oficialmente De todos los superhéroes De Miraculous Ladybug Además de estas cartillas Con información De todos los héroes Que también salieron Y que están muy chidas De hecho Estaba bien detallosa Y la calidad de imagen Está genial Así que Si las quieres conseguir Voy a dejar Un link acá abajo En la descripción del video Y antes de irme Quiero decirles Que pues Escuché sus críticas Sobre el muñequito Que antes usaba De fandom Que se movía Así que mandado a hacer Otro muñeco diferente Para ver Si sale esta vez bien Y esta vez Les gusta aún más Así que por ahora No va a haber tantos streams De repente Un par el fin de semana Pero ya no va a haber Tantos streams como antes Además de eso También vendrán Los fandoms informativos Vendrán más videos de teorías Y pues jugaremos Un poquito con las dinámicas Ya que Ya extrañaba grabar Videos más divertidos Más azucarados Mucho más hiperactivos Como el que está bien En este momento Así que nada Los quiero un montón Tomen la aguita Hagan ejercicio Hagan su tarea perros Y nos vemos En el siguiente video Bye bye Woo ¡Suscríbete al canal!